Unas tijeras, ahora las patadas de pistón para... Oh, está retando a Bart Cuervo, le dice, ¿qué te pasa? Que no estés metiéndote. Métete, métete y luego dice al tirante, está haciendo trampa. Bueno, esa es la clase de maldad. Ya tiene que salir Bart Cuervo y a Oz lo proyectan, va la tercera. ¡Ande usted con un doble giro perfecto! Y luego la equivocación del zorro. Un super torbellino de Dark Horse. Ahí tienen ahora al zorro que va hacia adelante, marcando su territorio. Colocándose en los puñetazos directos al rostro que no dañan. La calidad y la imagen de este grandioso Dark Horse. ¡Qué patada, qué patada! Hace que vaya hacia atrás ahora Dark Horse. El hijo del tirante es... Se mira a sí mismo y dice, ¡qué bello soy! ¿Te diste cuenta de eso? Y mira, ya perdió la compostura de la del tirante. Y el zorro con esa cara malévola. Este es el entradón en el lienzo charro de Irapuato. ¡Qué hermosa panorámica! Televisa Deporte presente. ¡Va de largo el zorro! Se vuelve a equivocar, no cabe duda que la visión que vimos hace unos minutos lo ha distraído, lo ha sacado de la concentración. No está en este lugar el zorro. No está en sus cinco sentidos. No está en sus cabales ahora. De por sí pues, ese zorro esperando el ataque de quién. Verá el cuervo que está pidiendo que el público vaya hacia la persona de Jennifer Blake, que se ha metido como suegra en matrimonio reciente. Entonces, sí le va a ir del caramba. Bueno, pues la toma entonces el cuervo con el zorro. Parece zoológico, zorros, cuervos, perros. Bueno, pues, bestias también ahí está el luchador La Bestia. Que ya no se están metiendo, ¿eh? Ni La Bestia ni Jennifer Blake. Por fortuna en este momento ahí está el golpe de antebrazo en Clubs Line. Que alcanza a asimilar, no hacía esquivar Dark Cuervo. Es ahora La Bestia. ¿Por qué se mete La Bestia? Es lo que yo quisiera. ¿Quién lo invitó a este hombre? Pues ya lo desinvitaron con ese golpe y al zorro también le pega. Y ahora nada más falta que les cuenten a la mano. Lo digo que el zorro no está concentrado. Cuidado, cuidado. Se lleva a la señorita entre las piernas. Le castiga con una pactada. El plexo solar se distrae entonces el zorro. Ahora viene la reacción de Dark Cuervo. Se quita para que Jennifer cometa una equivocación. Sí, a la dama no. ¿Cómo no? ¡Qué demasión! ¡Vámonos! ¡Bien hecho, zorro! La espada de la injusticia del zorro. Salvó a la dama, ¿eh? Salvó a la dama. Estaba nada de ser castigada. Se lo ganaría la dama. Jennifer, aquí por lo pronto el zorro está fallando en ese intento de resorte con patadas. Y lo azotan. De esta fea manera lo dejan viendo visiones. El cuervo solamente amenaza. Y se lleva el aplauso del respetable. Tiene el relevo, señor Zubiga. El relevo lo hace perfectamente Dark Cuervo con velocidad. Sin embargo, estaba muy atento. Como si tuviera más ojos de los que podemos observar ahí en la frente, en la cara de Damián. Cuidado, cuidado, cuidado. Pierde el equilibrio. Y así mismo se castiga. Están en un importante impas ahora los de la secta que pertenecen a la triple A. Se llevan también a la bestia. Pero el zorro se le adelanta con esta estaca directa a la mandíbula. Y va por la espada de la justicia. La rompió por enésima ocasión. Otro. Otro. Dale, dale, dale. Por uno se metas, hijo del tirante. Aquí salen los bizarros, Tabú. Y Escoria. Y empiezan a darle a los perros y al zorro. Ah, no, el zorro no, perdón. Oye, ya, calma. Sí, a los perros. Ay, señor, el tirante. ¿Qué tal tirante? Pues bueno, ahí está el zorro. Pero viste a quién le están dando a los perros del mal. Le están dando a los perros del mal. Los bizarros están dando a los perros. Esa rivalidad. Y el zorro agarra a Pared. Tabú. Y a todos los perros, los bizarros, los referis. Y los de la secta ya ahora reclama su victoria. Están acá. ¡Oh, oh, oh! ¡Viene Charlie! ¡Viene Charlie que tiene problemas con el zorro! Lo siento muy atrás, eh. ¡Ah, qué hace! ¡Aquí hace un radiador de queso, compadre! ¿Te acuerdas que con esta arma prácticamente lo marcó para siempre en la frente? ¡Ah, se quitan a Jennifer! Este es el radiador. ¡Qué golpe le dieron a Jennifer! ¡Otro más! Cuenta otro. Y los que le faltan por estar metiéndose. ¡Donde no la llaman! Y ahora sí, el ataque es inminente con el radiador. Le abrió la frente al zorro. Oye, pero ¿dónde está el comandante? ¿Cuál comandante? ¡Jona! ¡Ah, él no está ahora! ¡No le enfoques! ¡Pero cómo no! ¡No, no, no! Aquí están los bizarros. No hace falta nadie. Está Charlie Manson. En aquella batalla de campeonato, cuando ganó esa batalla, el zorro le aplicó el pozo, que es una tijera tremendamente espectacular, donde no hay salida. Y este es el público que está emocionado. Está sufriendo. ¡Qué paliza le están dando al zorro! ¡Y a los perros! ¡Salieron los bizarros! Oye, ¡ah, caray! ¡Y esa música que... ¡Venga, comandante! Este niño simpatiza con la causa de los perros. ¡Zorro! ¡Lo hago oficial! ¡Te lanzo el reto! ¡Es oficial! ¡Te quiero por el megacampeonato! ¡El del Rey de Reyes! ¡Zorro! ¡Te reto a que enfrentes tu pasado! ¡Te reto a que revivas tus temores! ¡Te está hablando tu peor pesadilla! ¡Está de regreso! ¡Pues está dicho! ¡Hoy la imagen habla más que mil palabras! ¡El reto está hecho por el megacampeonato! ¡Acéptalo! ¡Acéptalo, zorro!